Ah bueno, me fui de vuelta, estuve por las 5 de mayo paparazzi Saben que estaba yo viendo hermano ¿Qué hago hacer? Hola El gato sin verlo, ah Estamos de vuelta gente de... ¡Mucha noche! Recuerden mi... Arroba DJ Cash PMA Bien, 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 bien Bien, vamos a preguntarle, señor Eduardo ¿Cómo se llama esa ana del Taster? ¿Qué? Ah, el Taster, el Taster Es una ana que le ponen a la gente cuando se formó un enredo ¿Qué? El problema es que si se lo ponen a un piedrero Usted puede imaginar una pelota y se lo ponen a un piedrero Lo que puede pasar Vámonos, de verdad Ay, estuve caminando por él de aquí para allá De aquí para allá Y la gente lloviendo, porque el Taster estaba lloviendo Oye, vas a sacar la pelicula del estudio ¡Qué bárbaro! Mira Está de acuerdo Oye Los policías tienen que tener mucho cuidado con el Taster Gracias, mi paciente Te mando un saludo ahí ¿Qué? ¿La policía? Sí Claro Para tanto delincuente que hay, ¿no? Es verdad Pero que lo usen, pero no para hacer daño Porque he visto policías también que hacen mucho daño con eso ¿Aquí en Panamá? Aquí en Panamá, claro que sí Los policías Ahora no saben pelear, ahora se saben defender Pues Así mismo El policía tiene esa defensa personal Sí, es verdad ¿Sí o no? Es verdad Debería estar preparado para toda esa clase Compró una vaina porque este mame va pegando Si yo tengo que ir Sí, es verdad Se estroliza Es verdad Tiene que estar preparado para un combate físico ¿Qué pasa es que no quieren correr? No quieren correr, es verdad ¿Tú estás de acuerdo con esa niña que el Taster? Esa niña que te ponen cuando tú se portas mal Te meto un corrientazo ¿El Taster? El arma que cargan los policías Que le hacen a la gente que... Y te pasa el perro así Ahora tócame tú a mí Ahora tócame tú a mí Así ¡Hombre! Pájaro Así dura la entrevista No, me dice ¿Quién me anda con la payasería? No, 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 no En este día murió un señor por allá abajo Porque un policía le puso esa arma Y tú no sabes Si la persona está enferma Sufre de la presión Si tiene hernia o algo Y el señor sufría de depresión, ansiedad Y le pusieron el arma Porque él estaba alocado Y el señor murió O sea, yo no estoy de acuerdo con eso Así que Eso es contra los derechos humanos